Música Vamos, bueno, vamos a ver si ya al señor Música Le voy a manifestar, estoy cantando a Jesucristo Le voy a manifestar, que ya yo invité al negrito Pa' que me venga a ayudar, que ya yo invité al negrito Pa' que me venga a ayudar Música Para Cristo no sonores Para Cristo no sonores Porque para ti y tú Y en el nombre de Jesús Somos más que vencedores Somos más que vencedores, estamos firmes y bien parados Continuando ese alejado y aquí nos dejó Ángel Flores Continuando ese alejado y aquí nos dejó Ángel Flores Se los voy a dar saber, présteme mucha atención A dónde están los Josué, que dicen aquí estoy yo Porque si de unción se trata, aquí el ambiente es más sano Porque si de unción se trata, aquí el ambiente es más sano Con música vallenata, hoy se gozan los cristianos Con música vallenata, hoy se gozan los cristianos Le voy a manifestar, les dice el villano Evero Recuerdo que fui el primero en vallenato celestial Fue un momento oportuno, vallenato celestial Fue un beso en Valledupar y hoy se escucha por todo el mundo Lo dice el villano Evero Y esto voy a recordar Y es que fiesta celestial Nació en el parque el viajero Yo sé bien que fue el primero Que escuchó Valledupar Y acaso usted fue el primero Que escuchó Valledupar Será el primero en tocar En las bodas del cordero Será el primero en tocar En las bodas del cordero Será el primero en tocar Manifiesto con decoro Será el primero en tocar Manifiesto con decoro Porque allá usted va a estrenar Su linda acordeón de oro Porque allá usted va a estrenar Su linda acordeón de oro Hoy venimos a adorarle Hoy venimos a adorarle El Señor es especial Porque a fiesta celestial Ahí no la detiene nadie En el nombre de Jesús Aleluya A Jesucristo yo adoro A Jesucristo yo adoro Y lo quiero a Jesucristo yo adoro Y es que ese acordeón de oro También será También será También será ¿Qué malo? Ya que mencionó a Calata Sé que es un hombre de fe Ya que mencionó a Calata Sé que es un hombre de fe A él le damos la de plata Porque la de oro es pa' usted A él le damos la de plata Porque la de oro es pa' usted Esto lo dice Bolaño Esto lo dice Bolaño Y le voy a repetir Esto lo dice Bolaño Y le voy a repetir Y como ellos son mi hermano Yo la puedo compartir Y como somos hermano Yo la puedo compartir Ahora estamos como hermano En una forma oportuna No fuimos reyes vallenatos Pero Cristo nos tiene uno Amén Aleluya Este verso lo queréis Y este verso se concede No quiso que fuera rey Pero tengo al rey de reyes Yo quiero darle honores Pa' que todo el mundo lo selle Estamos con el rey de reyes Y somos más que vencedores Por eso es que yo lo quiero Sé que ustedes lo comprenden Invitamos al mundo entero Que se conecten a las redes Pa' que puedan disfrutar De la fiesta más bonita Que tiene Valle del Mar Que mi Cristo los bendiga Hoy nosotros estamos contentos Por eso es que yo lo alabo Y hoy lo quiero expresar Por eso Dios lo permita Y a los artistas seculares Que vengan a la fiesta más bonita Esto voy a referir Mis palabras son sagradas Vamos a dejar hasta aquí Para que siga el programa Nuestro señor de señores A un gran hombre nos mandó Aunque pa'l cielo partió Aquí le vamos a dar honores Les hablo de ángel flore Que fue un hombre bien plantado De Cristo fue respaldado Que su nombre no se pierda Él pasó a la vida eterna Dios le fue este gran legado ¡Gloria sea para Cristo!